Me voy a preguntar en relación a la negociación que pretenden hacer con el Cabo 16. He sido informado de que se presentó un escrito de acusación en contra de este sujeto coloquialmente conocido como el Cabo 20. Se está haciendo una labor muy buena por parte de los intervinientes en el caso. Se ha elaborado obtener información extrajurídica por parte de personas que se encuentran ya incluso detenidas. Y parte de esa labor es el convencimiento de que la información con la que se cuenta se pueda desarrollar ya en sede judicial conforme a las reglas del procedimiento. Que eso es realmente lo complejo que tenemos que superar ahorita porque en dato histórico conocemos lo que ocurrió y por qué ocurrió. ¿Él se había imparado, tengo entendido, el Cabo 20? Intentó la promoción de un amparo que no tuvo fruto, no rindió ningún futuro y ya no hemos tenido conocimiento de que había algún otro intento. Y esto justamente es precisamente porque han estado tratando de limitar el acceso de la información a la opinión pública, al ramo periodístico, precisamente bajo el argumento de la incriminación de la opinión pública del juez mediático o el respeto al principio de presunción de inocencia. Nosotros en ningún momento, por supuesto, hemos advertido adjudicar un vocablo a persona alguna con el título de criminal. Simplemente lo que decimos es que se está llevando a un proceso porque se les investiga por datos ciertos y por hechos conocidos. Ahora, este es el día en que celebran oficialmente la libertad de expresión, pero mientras el autor intelectual en el asesinato Margarito Martínez siga sin enfrentar los cargos, seguimos hablando de impunidad. Nosotros sabemos, más allá de lo que pueda o no, es el día de la libertad de expresión, entonces todos sabemos básicamente quién es ese responsable intelectual, qué situación guarda, en qué situación se encuentra, por qué fue detenido, gracias a esos esfuerzos de qué grupo de personas y esos esfuerzos seguirán, justamente porque no vamos a permitir que exista impunidad. Pero con estas argucias no va a pasar lo mismo que por ejemplo en el caso del asesinato del compañero de Rosarito hace varios años donde todavía no empiezan el juicio. Nuestro compromiso es de que no suceda eso y que lo que suceda es que se obtenga una sentencia condenatoria por los hechos que nosotros comentamos y que todo el mundo sabemos tiene una responsabilidad. Tiene que enfrentar cargos penales y tiene que responsabilidad de una sentencia.